Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma Lucy, gasta la plata, con un paso, pulso, bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Gostamos la plata, pégate una mamá Gostamos la plata, pégate una mamá